Asociaciones Civiles y Sacerdotes Mayas se unieron en la primera Expo Maya Medicina Tradicional que pretende acercar las alternativas del conocimiento ancestral para tratar diferentes enfermedades. Este primer evento logró acercar a sacerdotes mayas y curanderos reconocidos de la región peninsular, así como especialistas en herbolaria, productores de cultivos orgánicos y algunos artesanos que viven en las zonas indígenas de la entidad. Durante la Expo, varios especialistas en medicina alternativa impartieron pláticas, así como los llamados parteros mayas, algunos de los cuales se especializan en tratar embarazos complicados. También se ofrecieron alternativas para aquellos que puedan tener un padecimiento espiritual y requieran de ayuda para poder mejorar su calidad de vida. Quienes asistieron tuvieron a su alcance productos naturales elaborados con miel, sábila y moringa, entre otros, que sirven como complementos alimenticios y como alternativas para el cuidado de la salud. Con información e imágenes de Tomás Antonio Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.